Y en Amato Auto, amigos de Pesca Misión, van a poder encontrar todos los productos, ya sean tantos de fuerza como grupos electrógenos y también la línea completa de motores fuera de borda de la marca Yamaha. Importados por Yamaha Motor Argentina, tenemos el mejor surtido de zona oeste y obviamente el mejor servicio técnico y la financiación que merece un producto Yamaha. Y como si eso fuera poco de la línea Yamaha, también tenemos la indumentaria. En este caso van a poder ver tanto remeras manga corta, manga larga, con los logos referente a lo que es náutica, ya sean con motores fuera de borda, diapasones, o bien si querés comprar una campera oficial Yamaha, tené en cuenta que en menos de mil pesos tenés un rompimiento Yamaha. No dudes en consultarnos, nuestro mail es amatoaudor.com También podés encontrarnos en Facebook, el cual somos Amato Autor y si querés ver nuestro catálogo online www.amatoautor.com ¿Dónde estamos? En zona oeste frente a la Universidad de La Matanza, a solo 37 cuadras de la General Pass. Si estás en el interior del país, no dudes en venir a visitarnos o bien, como siempre, vía telefónica. Ya sabes, Amato Autor, para todo el país, por Pesca Visión.